Bueno, pues yo me llamo Elisa Granados, soy la mujer de un enfermo que al final murió de un cáncer, un cartinoma epidermoide, fue un cáncer muy agresivo, pero bueno, esto. Y me ayudaron muchísimo en este proceso, la familia por supuesto, porque estaban ahí siempre, pero la persona más cercana fue su hermana, su única hermana, y su hija, que son las que estuvieron en todo este proceso conmigo. Pues fue un proceso largo, duro, empezó con el tema del ojo, empezó con molestias en el ojo, lo primero que hicimos es ir a un oftalmólogo, puesto que las molestias venían del ojo, nos dijeron que eran unas pestañas que se le iban hacia adentro, y que simplemente el roce le daba molestia. Como esto seguía persistiendo, lo comentamos también con la médico de cabecera, y fue cuando a lo largo de varias veces de acudir al oftalmólogo y no dar con lo que era, fue cuando la doctora de cabecera vio la necesidad de que lo viera un neurólogo. Le hicieron resonancia magnética y fue cuando ahí vieron que había algo detrás del ojo, que era conveniente ir a un masilo facial, que es el que nos mandó. Volvimos también a un neurólogo, con idas y venidas a la PAG, que fue donde se desarrolló, o bueno, donde le llevaron toda su enfermedad. Y le hicieron una punción en esa zona, la masilo facial ya, cuando ya nos quedamos con el masilo facial de la PAG, después de ver las pruebas que le habíamos llevado, que le llevamos una resonancia magnética y un P, y entonces fue cuando a la vista de esa información que le daba la resonancia y el T, vio que algo había, le sacaron la misma doctora, Teresa González Otero, nunca se me puede olvidar, porque ha sido una persona muy importante en nuestra vida, muy humana, muy cercana, y entonces le sacaron líquido y en un principio dijeron que efectivamente veían alguna normalidad ahí, pero que era venir, pero que era conveniente abrir. Y fue, bueno, después de varias pruebas, idas y venidas a la PAG a hablar con ella, fue cuando ya decidieron abrir y el 16 de marzo del 2011 le abrieron la cabeza y después de cuatro horas de operación nosotros estábamos muy confiados, ahí estábamos nada más que las tres personas que te he dicho, mi hija, no pensábamos que iban a ser, queríamos estar los tres nada más en ese momento, y bueno, el marido de su hermana, y entonces en ese momento fue cuando después de cuatro horas salió la médico de cabecera y nos dijo que habían visto un tumor en la base del cráneo con células malignas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues que cuando entró en todo momento, en toda la fase inicial, nos dijeron que era benigno, que no veían células malignas, cuando después de cuatro horas nos dicen que hay un tumor maligno ahí y que han tenido que cerrar porque estaba la base del cráneo y que era muy peligroso seguir tocando esa zona, pues que lo mejor era de derivarle ya a quimio, a radio, a todo el proceso que vino después, ¿no? Bueno, pues ahí nos quedamos muy tocados, ¿por qué nos quedamos muy tocados? Porque para nosotros no sabíamos lo que era el cáncer, o sea, fue la primera persona de la familia que tenía cáncer, no sabíamos mucho de ello, siempre piensan, les toca a los demás, pero a nosotros no nos toca, con lo cual tampoco estás como muy informada, ni te interesa, entre comillas, este tema, ¿no? Cuando ya nos dicen esto, pues el primer impacto fue echarnos a llorar, por supuesto, decir, ¿y por qué a mí? La famosa frase, ¿por qué a mí? ¿por qué nos ha tocado? Y fue un momento de muchos nervios, de llamar a la familia, empezamos a llamar a todos, les comentamos esto, y ahí quedó la cosa. La siguiente fase fue, ¿quién se lo dice? Eugenio, porque su temor toda la vida ha sido la palabra cáncer. Él no era capaz ni siquiera de pronunciarla, nunca, o sea, su padre murió de cáncer, de cáncer, y cuando yo digo que la familia, me refiero a la familia, su padre ya no estaba aquí, eran sus hermanas que la había vivido, entonces, como él lo había vivido ya, propia persona, por su padre, no quería saber, además su padre duró seis meses nada más, y claro, yo sabía que el impacto de decir, tú tienes cáncer, que iba a ser muy fuerte, entonces mi preocupación era, ¿quién se lo dice? ¿cómo se lo dice? Le decimos la verdad, no se lo decimos, el médico que le operó, el masilofacial, le dijo que al enfermo hay que decírselo. Yo en un primer momento digo, bueno, pero se lo decís poco a poco, va a ser un impacto muy fuerte para él, no sé cómo lo va a llevar, y tal, y entonces dice, tú no te preocupes, que iremos con la oncóloga y tal, y se lo diremos entre las dos, la oncóloga y yo, pero hay que decir la verdad, porque yo le decíamos la familia, ¿y por qué lo tiene que saber? Porque si él nos pregunta cuál es el resultado y qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos visto, tenemos que decirle la verdad. Bueno, pues le aceptamos a regañarle tampoco, pero luego vimos que fue lo mejor, fue lo mejor, que el enfermo, además, él lo hubiera querido, y así fue, él quiso en todo momento saber la verdad. ¿Cómo se lo tomó? Pues fue muy duro, muy duro, él no se lo podía creer, era incapaz de decir, pero yo cáncer, y cuando pasado un tiempo hablamos, pues la famosa frase que le oye decir a todos los enfermos, de cáncer sobre todo, y por qué a mí, ya tuvimos un caso con papá, por qué ahora a mí otra vez. Esperanza, el que sabe que iba a luchar, iba a seguir luchando también por ir a la boda, eso era importantísimo, pero la esperanza, por supuesto, nos la daban los propios médicos, la radio, los miedos, también teníamos muchos miedos al momento de los resultados del espectáculo, eso era un momento tenso, esto hasta que sabíamos los resultados. Él en todo momento sí que quiso saber la verdad, y aunque nosotros fuimos reacios, porque iba a ser muy duro para él, pero lo consideraron los médicos que tenía que ser así, que iban a saber decírselo, que para eso iba a venir la oncóloga, y que bueno, que cuando, que él iba a querer saber la verdad, y luego nos alegramos de que lo supiera, porque una vez que sabe la verdad hay que enfrentarse a ello, y sobre todo luchar para ponerse mejor, y esa lucha se la dieron con los tratamientos, a uno de ellos le dieron mucha esperanza de que se pusiera la quimioterapia, que se dieran también sesiones de radio, que tenía muchas posibilidades de que se redujera el tumor, y que en un principio cuando yo estaba presente allí con él, y cuando le dijeron lo de la quimio, él se negó totalmente, él dijo que tenía información por ahí, de que la quimio tenía muchos efectos secundarios, que si la caída de pelo, de que si tal, entonces él por la información que tuviera, él se negó, entonces esa actitud negativa hacia la quimio no le ayudó, pero la ayuda, el apoyo, la cercanía de los médicos, y sobre todo de la persona más cercana, que fue en todo momento la masilofacial, la doctora Teresa, fue la que, bueno, pues dijo, me pongo en tus manos, voy a hacerte caso, voy a decir que sí, por fin dice que sí, pero claro, internamente en su interior, iba negativo hacia, o sea, lo aceptó, lo aceptó, pero no lo asumió, y entonces fue con una actitud negativa, y eso no lo benefició, yo, vamos, como su mujer, que he estado en todo momento a su lado, por más que le decía, piensa que eso te va a beneficiar, que se te puede reducir, que te han dado muchas esperanzas, digo, entonces, ponte en sus manos, ponte en manos de Teresa, que sabes que te quiere, que está muy cerca, que si te lo dices por tu bien, aceptó, pero fue negativo, y efectivamente a la primera, a la primera quimio que le pusieron, cuando fueron a ponerle la segunda, unos días antes, tuvo una insuficiencia renal, estuvo ingresado, una semana, lo superó, le dieron de alta nefrología, y dijo que ya, ya él no se pone más quimio, los médicos dijeron que por ahora, pues que lo iban a dejar solamente con la radio, en la radio tuvo una actitud muy positiva, él veía que salía bien, que no le afectaba demasiado, que no tenía efectos secundarios, que los controlaba, y que él salía incluso contento de cada sesión de radioterapia, le afectó mucho el ambiente que se creaba en la sala de espera, del cual hablamos bastante, porque el ambiente, él incluso me dijo más de una vez, que quería salir de esa sala y estar fuera, porque los comentarios no le beneficiaban, porque los comentarios de los enfermos, eran entre ellos hablar, así, pues a mí me vino bien, yo lo he pasado mal, yo he vuelto a tener otra vez, me ha vuelto a salir otro cáncer en otro sitio, todo lo que oía eran comentarios negativos, o sea, comentarios que a él le estaban haciendo mucho daño, él prefería no oír el tema, y entonces llegamos a un momento en que íbamos allí, y había una sala, bueno, un pasillo, nos quedábamos en el pasillo, y como le afectaban tanto los comentarios entre ellos, pues dijo que mejor fuera, y a continuación, bueno, terminamos las sesiones de radio, a pesar de ir todos los días y tal, pero bueno, nos dieron un horario bastante bueno, con lo cual no teníamos que esperar demasiado, y ya terminan las sesiones de radio, y nos dicen que, bueno, que hay que esperar un tiempo, a ver el efecto que ha producido, o sea, si se le ha reducido, y que nos fuéramos tranquilamente, bueno, su felicidad es irse a su playa de Torrevieja, que le encantaba estar ahí, le gustaba muchísimo el mar, sobre todo lo que más le gustaba era la luz, la luz del Mediterráneo era especial para él, y eso dice que le iba a dar mucha vida, que le iba a ayudar mucho, entonces nos fuimos, tuvimos tres meses, ya no iba a la playa y tal, pero allí se llenó mucho, se llenó mucho por dentro, tomó fuerza para seguir luchando, se sintió cada vez mejor, se sintió cada vez mejor, y ya vino, vinimos después de tres meses, y le volvieron a hacer un petá, y bueno, la angustia de esos días, hasta que te dan el resultado, pues es terrible, pero bueno, ahí lo vivimos entre todos, la familia, es que tan importante ese apoyo de la familia, con el enfermo, es que se sienta, que estamos ahí en todo momento, y con la suerte de que ya vamos a por el resultado, y nos dicen que se ha reducido, con lo cual, bueno, pues fue una alegría, una esperanza, un decir, bueno, pues esto, venga, vamos a seguir, te vas a mejorar, esto tiene cura, bueno, pues venga, seguir luchando, y bueno, pues estuvimos, ya dejan la radioterapia, pero pasan unos meses, bastantes meses, como seis o siete, y vuelve otra vez a salir en el ojo, pues a salir un poco hacia afuera, la zona del ojo, el maselofacial, un poco se le llena de líquido, se le inflama, y entonces, bueno, pues empiezo otra vez a sentirse mal, y decidimos que ir a la doctora, a la de radioterapia, y decirle los síntomas, por supuesto, siempre, siempre pasando por la de persona, la doctora criado, que la doctora de cabecera, que en todo momento estuvo informada, que a mí me parece eso fundamental, el que la doctora de cabecera, independientemente de que lo lleven otros médicos, esté informada de todo el proceso, y en la que nosotros cuando teníamos todos los resultados, también íbamos a informarle de ello, y entonces le adelantaron el pectá, y fue cuando nos dijeron que se le había vuelto a reproducir, vuelto otra vez, bueno, pues, qué sentimiento, pues, rabia, lágrimas, tristeza, decir, bueno, pero hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante, porque hay que seguir luchando, volvemos otra vez a los médicos, volvemos otra vez a la de radioterapia, la de masilofacia, la de quimio, tal, lo primero que vamos a la de quimio, pues nos dicen, la de radioterapia, que ya no le pueden dar, su esperanza era que le dieran otra vez, más radioterapia, porque él salía muy contento, porque sabía que eso, pero que de quimio no quería saber nada, volvemos otra vez a la lucha con la quimio, hablamos con la oncóloga, le dice, venga Eugenio, ánimo, hay quimios que te pueden ayudar, vamos a buscar una que tenga el menor efecto secundario, que venga ya, bueno, pues otra vez cede, a regañadientas, pero cede, dice, bueno, que si se la dan, porque le dijeron, si en vez de estar ahí enganchado a una máquina, que él no quería estar enganchado a una máquina, me la dais por una inyección, que se la pusieron a través de la vena, dice, pues bueno, voy a intentarlo otra vez, y ya le metieron y nada, a la primera volvió otra vez a tener sus efectos secundarios, no le sentaba bien, dijeron que iban a darle menos dosis, y ya fue cuando dijo, mira, yo ya no quiero más quimio, si me tienen que dar radio, si me pueden dar radio, pero yo una segunda vez veo que la quimio a mí no me da resultado, yo no quiero saber nada de la quimio, y entonces fue cuando la oncóloga dijo, bueno, pues eso lo dejo en sus manos, yo le digo que esto es lo que hay, que esto le puede, pero yo la decisión última es la suya, y él decidió ya que quimio no, que quimio no. En todo esto, bueno, pues fue cuando ya hablamos varias veces con la doctora Criado, le decimos que quimio no, que radio ya no le pueden poner más, y fue cuando entonces la doctora, de cabecera, decide que lo mejor que si ya no va a haber tratamiento, derivar del cuidado paliativo. Bueno, pues cuando se le reprodujo el cáncer, él nos transmitió que hasta el momento de la boda de su hija, que era su objetivo prioritario, él quería estar bien, era muy importante en su vida su hija, y por supuesto no fallarle a su hija el día de su boda, y todos sacamos fuerza de donde no la teníamos, porque ya esta noticia de que se la había reproducido, no era buena noticia, y entonces lo prioritario es que luchar para que llegara ese día, nos planteamos muchas veces si esa boda se tenía que haber, incluso yo se lo comenté a mi hija, si esa boda ante la angustia de no poder llegar se tenía que haber adelantado, tenía que haber sido antes, decidimos que eso era imposible, y bueno, todos teníamos que luchar, a la familia, a los más cercanos, su hermana, que era la que estaba aquí diariamente, su hija, cuando salía de trabajar, y yo, decidimos todo de común acuerdo, dejar todo apartado, respetando siempre en todo momento su decisión, y era que él ya no quería saber nada de más visitas a médico, de más pruebas ni nada, hasta que no llegara el momento de la boda, él no podía fallarle a su hija, nos decía constantemente, y todos decidimos que vale, que se apartaba todo, es más, recuerdo que cuando nos daban cita, los médicos, decíamos, no, 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 es que hasta después del 19 de mayo, no queremos cita, y recuerdo que unos a otros, lo escribían allí, olvidarse de un género de citas y de más pruebas, hasta que llegue el día de la boda, lo respetaron, tanto ellos como, por supuesto, nosotros, porque quería que fuera así, y ya llegó, ya llegó el día de su boda, fue súper fuerte, fuimos, fue un momento duro, un momento, un momento que, que claro, no lo vivimos en una circunstancia normal, de una enfermedad, estamos muy pendientes de él, nuestros sentimientos no eran tan alegres, como tenía que haber sido, pero todos sacamos fuerza de donde no las teníamos, y dijimos, es un día especial para todos, y bueno, vamos a dejar aparcado nuestro sentimiento más triste, y vamos a hacer que sea un día bonito, y empezando por él, que hasta las tres de la mañana estuvo allí, disfrutando de esa boda, él, es que se olvidó de su enfermedad, él era otra persona, se olvidó de su enfermedad, y fue un día muy feliz, fue muy feliz, pero una vez pasado la boda, pues como que dijo, yo ya he cumplido, y ya lo que me venga, incluso a mí me lo expresó, ya lo que me venga, ya no me importa, si me tengo que morir, me muero, si es que es mi final, pues ya no me importa, yo ya he cumplido con mi hija, con vosotros, no he querido fastidiar este día tan bonita a mi hija, y ya lo que me venga, y sí que, siguió luchando, pero sí que hubo una aceptación ya, una aceptación, un decir, bueno, ya se ha llegado mi momento, pues no me importa, no me importa, decía que mis padres, recuerdo que decía, él decía muchas veces, que mis padres vengan por mí, me cojan, y tiren de mí hacia arriba, eso me lo expresó muchas veces, y yo ya estoy preparado, decía, yo ya estoy preparado, yo ya, voy a seguir, por supuesto, pero ya no con esa fuerza, sí que hacía caso a todo lo que nos proponía los médicos, y tal, pero ya con más tranquilidad, ya él decía, bueno, pues lo que tenga que ser que sea, a mí ya no me importa, no me importa, y como que se dejó caer, se dejó caer su brazo, dijo, bueno, aquí estoy, él, él dijo, bueno, en ese momento, le pidió mucho a sus padres, me los quería mucho, pidió mucho a sus padres, bueno, cuando llegue el momento, venir por mí, y ahora ya ha llegado el momento, yo ya he cumplido en esta vida, ya no tiene sentido, voy a seguir luchando, pero cuando tengáis que venir a, a por mí, pues tirar de mí hacia arriba, y yo me voy tranquilo, y a partir de ahí, pues sí que, la cosa cambió, yo vi, por mí, que era momento de, nunca le agobié, nunca, jamás, respetaba, sus decisiones, pero, toda la familia estaba preocupada, tienes que comer, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto, pues no, porque yo que viví las 24 horas con él, y cuando ella dijo, yo ya, si me tengo que ir, me voy, pues lo que hice, es que su vida fuera, lo más satisfactorio posible, en el sentido de darle, de no vilgarle a que comiera, así que, quería comer, que comiera, si no, pues no pasaba nada, por supuesto la medicación, claro que sí, pero, mi actitud en ese momento, el estar muy cerca de él, siempre estuve, pero, el estar más rato, el cogerle de la mano, el sentir, el sentir, que sintiera mi calor, que yo estaba ahí, que íbamos a seguir luchando, pero que, que bueno, que iba a estar ahí, y él me pidió, morir en casa, eso fue otro momento, que yo lo tenía muy claro, o sea, es verdad, que tuve la suerte, de que, conté con, con el equipo de paliativos, que me ayudaron muchísimo, a llevar esto, a sobrellevarlo, a mí me parece, que cuando, que cuando, ya, él se dio cuenta, que ya iba a morir, y que, y que ya había llegado ese momento, los cuidados tenían que ser otros, por supuesto, ese, ese, los cuidados físicos, no le faltaron en ningún momento, pero ya el cuidado tenía que ser más psicológico, o sea, el hablar mucho, sí que es importante, que en todos esos momentos, en todo este proceso, de casi dos años, nos volvimos a reencontrar, y digo, bueno, ¿y por qué nos volvimos a reencontrar? Porque hubo muchos momentos, de estar juntos, de hablar, de hablar nosotros solos, de, de decirnos cosas, que a lo mejor, no nos habíamos dicho, entonces, fue un momento, de mucha paz, yo me parecía, muy importante, transmitirles esa paz, y para yo transmitirles esa paz, yo es verdad que soy una persona muy tranquila, tenía la necesidad de yo, tener esa paz interior, ¿no? Y esa paz interior, yo sé que me la, me la cuidaba, o sea, yo tenía momentos, por la noche, cuando él ya se dormía, de silencio, yo necesitaba mucho silencio, porque si yo tenía esa paz, y eso, se la podía transmitir, pero para eso, yo la tenía que alimentar, y necesitaba mis momentos, y esos momentos, yo me retroalimentaba, de todo eso, que yo necesitaba darle, por la noche, cuando él ya estaba, cuando un momento de silencio, cuando él ya estaba durmiendo, ¿no? Y, y eso me lo agradeció mucho, porque, él, lo que quería, era, no tener que disimular con su hija, o con su hermana, o alguien que viniera, él necesitaba también, ese momento de tranquilidad, y entonces, por eso, pasábamos largo, largas horas nosotros solos, él me sintió muy cerca, me sintió, sintió mi cariño, por supuesto, y yo sentí el de él, y sí que, que fue muy rico, porque, él me enseñó muchas cosas, descubrí muchas cosas, de él, en este proceso, que si no hubiera eso, pues, no lo hubiera descubierto, él me sintió muy cerca, me lo decía, me lo decía, que era muy importante, me sintió muy cerca, me sintió ahí, me sintió, mi cariño, sintió, lo sentía, me decía, yo no sabía que me querías tanto, me decía, yo no sabía que me querías tanto, y me lo estás demostrando, me decía, y, y es que, en este camino, que él tuvo que pasar, ¿no?, que ya bastante duro y cruel, fue para él, para todos, para todos, yo lo que quería, hacérselo, lo más leve posible, lo más suave, el hacerle, sobre todo lo psicológico, que era tan importante para él, hacérselo fácil, ¿no?, y yo creo que esos momentos de estar solos, de hablar, y muchas veces de no hablar, de no hablar, simplemente, él, fíjate con lo que le gustaba hablar, él ya necesitaba estar solo muchas veces, pero no le, necesitaba estar solo, y pasaba el largo rato solo, pero sentía la necesidad, o sea, pero no le molestaba que yo estuviera, o sea, si yo me acercaba, y simplemente nos cogíamos de la mano, y estábamos en silencio, él lo agradecía, eso muchísimo, muchísimo, él, yo estaba, yo creo que se estaba preparando para ese momento, se estaba, para enfrentarse a ese momento, ese momento que además, él durante, a lo largo de su vida, se preparó mucho para ese momento, le tenía mucho miedo, pero se preparó para ese momento, quiso enfrentarse, y por eso yo creo que ese silencio, raro en él, que no paraba de hablar, era eso, era el aceptar, el aceptar que se iba, que se marchaba, y nos dijo muchas veces, no os quiero que lloréis por mí, porque me haréis mucho sufrir, cuando yo esté arriba, si lloráis por mí, el momento que llegue, yo ya estoy preparado, es mi momento, y pienso que, que me harí mucho sufrir, si os veo llorar desde ahí, es más, dejó muchos, muchos escritos, de la muerte, de ese momento, de cuál tenía que ser la actitud, de nosotros, de los más cercanos, el primer momento, el primer impacto, cuando yo fui consciente, de que la vida me cambiaba, yo aún no quería ser consciente, de que, digo, bueno, pues esto será, le ponen quimio, le ponen radio, lo supera, y volvemos a vivir otra vez, pero no, eso no fue real, ya me comentaron alguna vez, los médicos, que iba a ser un proceso largo, cuando a mí me llegó ya, que iba a ser un proceso, largo, duro, que inclusive, su tipo de tumor, era, que iba a ser un tumor, muy agresivo, yo ahí, fue cuando, al principio, es como que dice, no, es como un arma de defensa, no, bueno, bueno, esto, no se pasa, yo volveré, es más, yo seguí con mis actividades, una persona que me gusta muchísimo, pues, pues, hacer cosas, me gusta mucho cantar, me apunté a una coral, hacer senderismo, hacer muchas cosas que a él le gustaban, pero que a él le gustaba, que yo sí las hiciera, o sea, él me respetó en todo momento eso, entonces, bueno, y yo dije, bueno, pues nada, esto será, pero llegó un momento en que yo ya fui consciente, de que esto iba a ser largo, duro, y que yo me tenía que olvidar de todo lo mío, porque ahora él me necesitaba, yo tenía que estar ahí, me benefició mucho que yo llevaba un año jubilada, yo ese año hice de todo, el primer año, me apunté a todo lo que me gustaba, pero llegó ese año, y dije, Elisa, tienes que cortar con todo esto, cuando yo me fui a desapuntar de todas mis actividades, me acuerdo que una de las cosas que más me gusta es la música, yo salí llorando cuando firmé la baja, salí llorando cuando firmé la baja, yo ya no iba a poder asistir a mis ensayos, a mis conciertos, pero dije, Elisa, esto es lo que hay, es que tienes que enfrentarte a ello, se acabó, era necesario llorar, era necesario, pero me costó, entonces, a mí me ayudó mucho, en un momento dado, de decir, bueno, y ahora, ¿cuál es mi papel? ¿Para en mi papel? Yo no tenía ninguna información, yo era la primera vez que me enfrentaba a un caso de una enfermedad así, una enfermedad tan larga, y entonces fue cuando dije, bueno, y ahora, hay que coger el toro por los cuernos, ahora hay que enfrentarse a esto, ¿cómo lo hago? y en un principio, bueno, pues, me metí en internet, no por supuesto, porque me recomendaron que en internet, ver, cuál era su enfermedad, informarme de esa enfermedad, pues, era negativo, hice caso, y no leí nada de su enfermedad, todo lo que quería saber, lo consultaba con los médicos, y ellos me informaban, internet lo dejé a un lado, me parece que es importante, que no te fríes de la información que te da en internet, pero sí, que llegó un momento que dije, ¿y cuál es el papel del cuidador? eso que dicen del cuidador, ahora yo soy la cuidadora, ¿y qué es eso? ¿y cuál es mi papel? ¿y por qué momentos voy a pasar? o sea, yo, en todo momento, quería saber, o sea, adelantarme a lo que me iba a venir, para enfrentarme a ello, y entonces dije, bueno, pues, primero me voy a informar, en qué momentos hay, por qué momentos tengo que pasar, luego, voy a pensar, cómo me enfrento a ello, y cuál va a ser mi postura, mi actitud, frente a esto, ¿no? y para eso tenía que estar informada, y fue cuando, pues, leí un artículo de cuadro, pero realmente lo que me ayudó, fue, pasada ya bastante tiempo, yo, me había, pensé, bueno, me informé, que la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, si había psicólogos, yo ahí sí me metí en internet, me informé de, bueno, cuál era su labor y tal, y dije, bueno, yo necesito ayuda, y se lo ofrecí también a Eugenio, porque le vi, a, hundido, en alguno de los momentos, creí que podía ser, positivo, él, fue un poco empujado por mí, que, pero no, no dio resultado, yo sabía que, que su, él, a ver, la ayuda que él necesitaba, él la iba a coger de dentro, porque yo le preguntaba, bueno, y en este momento, cómo actuó, y, y esto, por la experiencia que tú tienes, ¿cómo tengo yo que actuar? Y dice, no, si es que tú no tienes que actuar, no me da, tú tienes que, me ayudó mucho, a ver, me ayudó mucho, como doble psicólogo, a sacar lo que, todos los, todos los sentimientos que yo tenía dentro, sobre todo, el no dominar, porque a mí, yo siempre he sido una persona que, yo quiero saber para luego, quiero saber primero lo que me pasa, para luego poder actuar, ¿no? Entonces fue eso, ¿qué me pasa? ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser mi vida? Tal, me enfrento, ¿cómo me enfrento a ello? Pero, ella no me tuvo que decir nada, según yo le iba exponiendo, yo misma me hacía las, le hacía las preguntas, y me las contestaba yo misma, con lo cual, ella, muy pocas veces, tuvo que intervenir, porque, claro, era como, reflexionar en mostrata, es decir, esto me ha pasado, ¿cómo me enfrento? Y, y ella, pues con decirte, con seis, siete sesiones, me dijo, Elisa, te doy de alta, porque lo tienes ya tan claro, que ya no necesitas mi ayuda, y efectivamente, yo dije, es que es cierto, porque llegó un momento, que dije, bueno, ¿de qué hablamos? No era cuestión de hablar de mi vida, yo fui, a pedir ayuda, para ver, cómo enfrentarme a esta situación, yo sola, y, ¿qué momento se iba a pasar? y, y realmente, yo, le hacía las preguntas, y a la vez, reflexionaba, y, y me daba yo a mí misma la respuesta, con lo cual, bueno, pues fue, fue importante, o sea, el sacar dentro todo lo que tenía, fue importante, y me ayudó muchísimo, y, bueno, ya, llegó el momento, en que ya lo tenía muy claro, ¿qué otro momento fue importante para mí? en el momento que aparece en el, el equipo de cuidados paliativos, como os decía, y me repito mucho, yo necesitaba dominar, qué tenía que hacer en cada momento, si se pone malo, si necesita esto, si necesita lo otro, saber en dos momentos, cuál iba a ser el proceso, poco a poco, saber la verdad, saber la verdad, para poder yo actuar, no sé si, si me explico lo que quiero decir, entonces, bueno, vienen los paliativos, al principio, bueno, sí que es importante, no sé si, sí que es importante, no, no teníamos noticia, de que existía este equipo de paliativos, de pronto me dice la doctora y cabecera, bueno, pues ya en la situación que está Eugenio y tal, pues lo que vamos a intentar, es que Eugenio tenga una calidad de vida, que no tenga ningún dolor, porque no tiene por qué pasar por ningún dolor, y a eso te va a ayudar este equipo, yo te voy a llevar a ello, nosotros vamos a seguir, yo voy a seguir aquí, me gustó muchísimo la coordinación que hubo en todo momento, entre la persona de cabecera, o sea, la médico de cabecera, y el equipo de paliativo, que me parecía fundamental, y a partir de ahí, bueno, llega este equipo, con la sorpresa, que nos aportó muchísimo, o sea, es que al principio, fue, la estampa fue, venir, como cuatro personas, o sea, eso nos impactó, con maletines, que yo decía, estas vendrán de viaje, los cortalos, vendrán de viaje, lo que menos me pensaba, es que venían con instrumentos, de todo tipo, digo, vendrán de viaje, y al subido con la maleta, era un viernes, podía ser un viernes, no sé, yo sí que recuerdo eso, y ya empezamos, bueno, nos empezamos allí, nos presentamos, tal, bueno, el trato fue súper cercano, desde un primer momento, con un cariño tremendo, con un, la sentimos tan cerca, desde el primer momento, que nos dio eso, como mucha confianza, que estábamos en buenas manos, no, empezaron pues a hacerle problemas, que si una le tomaba la tensión, que si otra, bueno, aquello fue un poco decir, bueno, aquí nos han invadido la casa, una le hacía una cosa, otra le hacía la otra, no sé qué, todos cuidados médicos, al principio, claro, luego se acercaron a mí, y querían saber información, de todo, porque aunque se le había dado a la médico de cabecera, pues le di toda la documentación, que había y tal, y bueno, a raíz de eso, bueno, pues el primer contacto, primer contacto, fue muy cercano, me repito, muy cercano, porque no es la cercanía que tú percibes, sino la cercanía, inclusive, de cercarse a su lado, de cogerle la mano al enfermo, de eso tan importante, que te llega, y que nos llegó a todo, que nos llegó a todo, de cogerle la mano, de no tener prisa, de esa sonrisa, de esa, bueno, lo que necesitéis, aquí estamos, pues, ese fue el primer contacto, pero es que, como digo, en uno de los escritos, que le hicimos, dándole las gracias, al final, es que, cada vez que llegaba el día, era un día alegre, para nosotros, cada vez que nos decían, es más, cuando hubo un tiempo, largo, de 15 días, que no iban a venir, que nos venís en 15 días, no puede ser, os necesitamos semanalmente, pero si es que nos dais, una inyección de vida, una inyección de, de esperanza, una inyección de, es que nos transmití tanto, que es que lo necesitamos, semanalmente, le decía, pues es que Eugenio, en ese periodo, que estuvo un poco mejor, si es que Eugenio, no necesita, si es que tal, pues, el día que llegaba, también, decíamos, que bien, hoy viene el equipo, bueno, es que entraban, ya nada más entrar, era una sonrisa, un darnos un beso, una cercanía, un decir, vienen a ayudarnos, a, 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 era un día especial, el día que venía, era un día especial, porque, cuando se iban, nos dejaban tanto, 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 que nos duraba para toda la semana, por eso queríamos que viniera toda la semana, bueno, m, tanto le daba también, a Eugenio, que hacía el esfuerzo, cuando últimamente ya estaba bastante mal, de, de levantarse, que le costaba, y venir, hasta la puerta, a despedirle, y darle un beso, porque, era tanto, tanto, que decía, que dice, no Eugenio, que no tienes que despedirnos, quédate ahí, quédate ahí, y dice, que no, que no, que yo voy a despedirme, a despedirme de vosotros, claro que sí, y iba, iba hasta la puerta, a decirles adiós, y el pobre, y el pobre, a veces ya, bueno, consiguieron hasta él, que odiaba un bastón, porque era muy presumido, bueno, pues, consiguieron, no un bastón, porque yo sabía lo que significaba el bastón, nunca quiso tener un bastón, pues, como yo, hago, bueno, hago senderismo, yo tenía ahí un palo de senderismo, y le dije, mira, un bastón o un palo de senderismo, así que, ah, pues eso lo cogía, se me ocurrió a mí, el palo de senderismo, sí, porque ya no era un bastón, era el palo de senderismo, decía, Eugenio, venga, que si no te vas a caer un día, entonces cogía el palito, y se iba a la puerta, a decirle adiós, a mí, que me ha aportado, a él, todo, cariño, fuerza, ganas de seguir luchando, ese ratito, de conversación, bueno, él lo necesitaba, y ese no tener prisa, es sentarse, a veces venían cuatro, y nos sentábamos, aquello parecía un cuartito, estar todos juntos, ahí en una mesa, le faltaba la mesa redonda, ahí estábamos todos, y todo, bueno, pues uno, hablábamos de todo, o sea, de todo, de todo lo que salía, y, y él estaba súper a gusto, es más, cuando decían de irse, porque ya le decía, bueno, que tienen que ir a otro sitio, y tal, y que cual, nunca veía el fin, o sea, él, por él hubiera seguido hablando con ellos, ¿no? Entonces, el clima era, era, bueno, es que no tengo palabras, el clima que creaban, ¿no? Para mí, pues aparte de todo esto que digo, que yo también lo recibí, por supuesto, y para mi hija, y para la hermana, esto nos ayudaba muchísimo, ¿no? pero realmente, yo que tenía que estar, pues, el otro tipo de cuidado, o sea, lo de siempre, saber que, si se pone con fiebre, ¿qué tengo que hacer? si se pone, si hay que llevarlo a algún sitio, ¿dónde tengo que llamar? Toda esa información que ellos me daban, eso me daba mucha seguridad, porque en todo momento, yo controlaba la situación, y ese control me daba seguridad, y se la transmitía a él, y se sentía, se sentía muy seguro conmigo, ¿no? Otra de las cosas que me decía la familia, ¿y duermes por la noche? Digo, pues sí, digo, yo sé que él está medicado por la noche, que va a dormir, está controlado el dolor, y yo necesito dormir, ¿y cómo poder dormir? Pues porque, yo me hacía mi propia terapia, y yo misma decía, yo tengo que dormir, porque si no duermo lo suficiente, al día siguiente no voy a ser capaz de ayudarle, y esto puede ser muy largo, y puede ser muchos días, y dormía, dormía mis siete, mis ocho horas, por supuesto, cuando yo sabía que esa noche iba a ser normal, que él no tenía dolores, que tal, le proporcionamos una campana, una campanilla, muy importante también, no para el ese, pero si yo en algún momento tenía, tenía que estar en la cocina y tal, si sentía un dolor, sentía una necesidad, de lo que sea, pues en vez de estar allí constantemente presente, sí que se le ocurrió a mi cuñada, precisamente su hermana, que una campanilla para que él pudiera acceder a ellas, pues fuera un aviso de que me necesitaba, eso también fue bueno, pero con respecto a los del este, pues es que si no, yo no hubiera podido aguantar dos años, este nivel, lo que tenía muy claro, es que yo dejé de ser yo, yo no sé si es bueno o malo, pero para mí me vino bien, o sea, yo dejé de ser yo, para dedicarle todo a él, yo sabía que esto iba a tener un final, no podía, no podía saber si era, si iba a ser largo o corto, pero sí que quise dar la calidad de vida, calidad de vida, en los meses, en los años que, y esa calidad, pues la recibe el paciente, con mucho cariño, con mucho cariño de la gente que está a su alrededor, bueno, su hija fue algo especial, su hija salía de, es profesora como yo también, salía de sus clases, y eso, me llamaba como cuatro o cinco veces, llamaba a su padre constantemente, una de sus frases siempre le decía, papá, día a día, y él respondía, con alegría, pues eso también le ayudaba a él, con alegría, y siempre le decía, venga papá, pues ese transmitirle eso, también era muy importante, le hacía, que él no se viniera abajo, y luego una frase muy suya también, muy suya no, muy nuestra, que se la transmitimos a él, cuando su hija y yo, pues lo estábamos pasando tan mal, su hija era locura con su padre, y siempre estuvo ahí a su lado, y la sintió muy cerca, física, y psicológicamente, es que le faltaba tiempo para venir a estar al lado de su padre, y con la suerte de que además cuando falleció, bueno, eso es otro momento que también quiero decir, pudimos estar todos a su lado, pero otra de las frases que nos ayudaba mucho las dos, ella me la decía a mí, y yo se la transmitía a ella, decía, bueno Marta, ya sabes, cuando la veía un poco baja, decía, Marta, ya sabes lo que hemos dicho, que lo bueno de los días tristes, es que vendrán otros más alegres, y entonces eso decía, sí mamá, esto no puede durar siempre, después de estos días, y por ejemplo, otra frase que le ayudaba mucho, él, y más que frase, yo se lo recordaba, el ver el sol cada mañana, decía, otro día que veo el sol, otro día que ha amanecido, eso, por lo que os decía antes, de que la luz era tan importante, él siempre quiso tener una casa exterior, se iba mucho a la playa, por la luz, la luz fue muy importante, él tenía mucho miedo a la oscuridad, por eso tenía mucho miedo a ese momento, al momento oscuro de la muerte, el momento de enterrarle, el momento, cómo iba a ser ese momento, ese estar ahí encerrado, que nunca, tenía mucho miedo, decía, tengo mucho miedo a la cárcel, no es que vaya ahí, pero es que lo que significaba la cárcel para él, es decir, estar encerrado en un sitio, no poder salir, entonces, él tenía mucho miedo a ese momento, a esa oscuridad, y esa oscuridad, que era la muerte, por eso él decía tanto, y además apreciaba tanto el día, decía, otro día que veo, otro día que sale el sol, otro día que amanece, otro día que estoy aquí, y si no lo decía, yo se lo recordaba, o su hija, o su hermana, otro día que, sí, es transmitirle eso, es tan importante, porque si su final va a llegar, pues vamos a hacérselo, lo más suave posible, y darle el mayor cariño, y el respetarle sus deseos, y por supuesto, una cosa que nos gratificó muchísimo, a la familia, vuelvo a decir, a la familia más cercana, fue respetar, el que en todo momento, nos dijo que quiso, que quería morir en casa, y se cumplió su deseo, también podemos pensar, claro, pero eso, eso no es tan fácil, pero a lo mejor se puede poner, y tú no puedas controlar esa enfermedad, y lo tengas que ingresar, digo, sí, pero llega un momento, que a lo mejor ya dice, pero si ya no podemos hacer nada, ¿por qué va a morir en un hospital? Bueno, pues, eso nos lo dijo, muchísimas veces, yo no quiero morir en un hospital, quiero morir en casa, quiero morir en casa, y la satisfacción, de que se cumplió, ese deseo de morir en casa, es tan grande, que, a ver, lo que yo siento, de saber que, que no puedo decir, le podía haber dado más, le podía haber dado más cariño, ese le podía más, es que no siento la necesidad de decirlo, porque le di mi vida, le di mis 24, es más, llegó un verano, que yo a mí misma, yo dije, pero ¿cómo es posible, Elisa? que, y toda mi familia se iba, por el ambiente de verano, unos que se van, otros que tal, yo después, pensaba por la noche y digo, yo no sentí la cosa de decir, de decir, jolín, es que fíjate, es que no voy a salir, yo personalmente, no voy a ir a ningún sitio, no voy a hacer ningún viaje, es que ni me lo planteaba, o sea, yo tenía tan claro, que este era mi momento, que lo otro era, era circunstancial para mí, es que no, es que, es que no me lo planteé, y eso me ayudó mucho, porque yo también pienso, en esas personas, que a lo mejor, si no lo saben, si no se enfrentan a ello, y no lo saben llegar bien, es doble esfuerzo, porque, es decir, tengo que estar aquí, ayudándole, no sé qué, no sé cuánto, o sea, con esa negatividad, que además transmite, que no te beneficia, a ti personalmente, que te hace que eso sea, mucho más difícil, y encima, pues, pensar, y yo, ¿por qué no me puedo ir de viaje? ¿yo por qué no puedo salir? Sí que sentí en muchos momentos, las ganas de salir corriendo, claro que sí, y en algún momento, le dije, Marta, quédate aquí, porque necesito simplemente, salir a la calle, y dar un paseo, no me apetecía el cine, que me podía gustar, no me apetecía, porque, otra cosa importante, es que los enfermos, solamente quieren estar contigo, con la persona que está allí, si te puede ayudar, tu hija, tu hermana, pero realmente, quien está allí, que en este caso, era yo solamente, quien vivía con él, bajo el mismo techo, él, el irse decía, dice, bueno, vale, vale, vete, pero vente pronto, pero no lo decía, de una forma egoísta, porque él, siempre me agradeció, el que yo estuviera ahí, en todo el proceso, y el que no dijera, pero sí que decía, es que tú necesitas salir, vete al cine, llama a tus hermanas, sal, pero yo sabía, que él me lo decía, porque sabía, cómo era yo, y porque, y porque estaba pasándolo mal, pero en el fondo, yo sabía, que él quería, que yo estuviera aquí, y a mí no me importó, no me importó, no me importó, cuando sentía, que tenía que salir, pues daba, me daba una vuelta, iba aunque sea al mercado, porque era lo que eso, y decía, bueno, pues en vez de ir su hermana a comprarme cosas, pues iba, y ya, ya me oxigenaba lo suficiente, como para seguir luchando. Esto fue un camino largo, duro, y no fue fácil, no fue fácil, aunque yo, en todo momento, parece que controlaba la situación, pero yo tenía mis bajones, tenía mis noches de llorar, de decir, ¿y por qué? ¿y cómo nos ha venido esto? Pero, a su vez, yo llegué un momento, que dije, bueno, si es que esto no me ayuda, esto me está perjudicando, sí que te beneficia el llorar, claro que sí, te desahoga, y el hablar, el hablar con la gente, el hablar con mis hermanas, que fueron un gran apoyo, yo tengo muchísima confianza con mis hermanas, mis hermanos estuvieron también ahí, muy cercanos, los sentí muy cerca, me llamaban diariamente, pero, realmente yo vi que esto, yo sabía que estaban ahí, pero, esto era un trabajo mío, o sea, era un trabajo mío conmigo misma, entonces, yo llegué a un momento, en que sí que es cierto, que tengo facilidad, que aquello que me hace daño, de dejar la mente en blanco, de retirármelo, de retirármelo, de decir, esto me hace daño, no me beneficia, y, hago un ejercicio, mental, que hago, si esto me perjudica, esto no es positivo, soy una persona positiva, creo que con la negatividad, no ayuda para nada, y menos estos momentos, que estás pasando con él, y, y entonces, lo más importante, era decir, bueno, pues, esto que no me ayuda, lo quito de mi mente, y, y a por ello, a enfrentarme a esta nueva situación, que cada día, era una cosa nueva, cada mañana que te levantabas, yo decía, bueno, mañana, a ver qué me espera, yo decía por la noche, y me levantaba por la mañana, y una cosa, y otra cosa, y otra cosa, y era la una, y estaba toda la mañana, dedicada a sus cuidados, físico, sobre todo, al principio, ducha, él me ayudaba muchísimo, él me ayudó, fue un enfermo, que, que fue fácil, fue un enfermo, fácil en el sentido, que no se quejaba, él no quiso quejarse, por no hacernos sufrir a la familia, él no quería quejarse, y le decíamos, incluso, todas las personas, de cuidados paliativos, los médicos, me acuerdo, la doctora que le operó, pero quéjate, Eugenio, quéjate, y dice, pero para qué, si no me vale de nada quejarme, él no le gustaba quejarse, él quiso, porque él no quería, darnos esa, transmitirnos esa angustia, él, y él, él, en ese aspecto, me ayudó mucho, eso es verdad, no solo no se quejara, sino que fue un efecto, un enfermo fácil, porque, colaboraba, a la hora de la ducha, a la hora de tomarse las medicaciones, él, colaboraba en muchos momentos, en tomarse las cosas y tal, sí que colaboraba, y estaba ahí, hay momentos que si la persona o el enfermo no lo acepta, dice que cambia el carácter, a mí me ayudó mucho, que quitando momentos, que también los subo, quitando momentos que también los subo, de mal carácter, de contestarme de mala manera y tal, pero yo lo entendía, es que ya bastante tenía, era una lucha contra eso que él tenía, entonces, yo no lo sentía como que iba contra mí, en ningún momento, era una forma de desfogarse, de desahogarse, de decir, pero por qué me ha tocado, por qué estoy aquí encerrado, por qué estoy sufriendo esto, entonces, yo no lo tomaba como una agresividad hacia mí, que sí que entiendo, que el enfermo tiene que tener su momento, y que puede haber enfermos agresivos, que incluso los conocimos, casos en todo el proceso, eso de la quim, en la radio, allí en la sala de espera, de que no maltrataban, pero sí verbalmente, sí que contestaban de mala manera, pero la persona lo tiene que recibir, no como que le contestas a esta persona, sino como que era una forma de rebelarse contra ello, y tenía que, pues a la persona más cercana, que es la mujer, o la hija, o la persona que te está cuidando, es contra ella, pero él luego venía siempre, era arrepentido y decir, perdona, tú estás haciendo mucho, si tú ya no puedes hacer más, si tú estás aquí, si es lo que necesito, y ese constante perdón, pues también me ayudaba a llevarlo, a decir, bueno, yo estoy aquí, te he dado mi vida, mis 24 horas, mis dos años, los que sea, pero él sí que era consciente, y reculaba, y decía, me pedía perdón constantemente, es que no quiero, es que a veces estoy nervioso, es que me cuesta aceptarlo, es que me voy a morir y no quiero, es que me voy a morir y no quiero, entonces, pues es que yo lo hubiera querido para mí, y entonces lo que yo hubiera querido para mí, es lo que intenté darle a él, me pareció que todo era poco, todo era poco, por eso, por eso, cuando ahora me dicen, ¿y cómo estás? pues es que estoy bien, es que estoy bien, porque a veces, cuando muere la persona querida, pues, yo oigo decir, es que tenía que haberle dado esto, es que tenía que haberle tal, es que tenía que haberle dado más cariño, no es que quiero decir, yo le di todo, no, yo le di todo lo que estaba en mi mano, todo lo que me salía, nunca fue ficticio, nunca, jamás, o sea, es que me salía, pero, como te digo, lo que yo quisiera para mí, ¿cómo no se lo iba a dar a la persona que quiero, a la persona que tengo ahí, y que ahora en ese momento necesitaba? y entonces, pues, ¿cómo me siento? Él ya ha descansado, él recibió unos cuidados excelentes, por parte del equipo, por parte de la familia, por parte de los médicos, y llegó su momento, hicimos que ese paso, fuera lo más dulce posible, lo más suave posible, eso gracias también, al cuidado de, al cuidado de estos médicos, y enfermera de paliativo, pues hicieron que fuera así, es más que en ese momento, cuando él ya se puso muy mal, yo les llamé, a ellos, y les dije, bueno, aguanté toda la noche, su hija y yo nos quedamos, con su marido, nos quedamos aquí, estuvimos toda la noche con él, a su lado, cogiendo lo de la mano, porque yo, no lo sé si es verdad o no, pero me habían dicho, que lo último que se pierde, es el oído, entonces, su hija y yo, no paramos, tuvo muchísima fiebre esa noche, muchísima, nunca me creí que iba a ser el final, no lo sé, nunca pensé que era el final, pero, tuvo muchísima fiebre, estuvimos toda la noche, poniéndole paños de agua fría, cogiéndole la mano, hablándole, físicamente, dándole mucho cariño, tocándole, que él sintiera nuestro calor, que estábamos ahí, porque eso le iba a poder ayudar, luego, yo se lo comenté al equipo, y me dijeron que sí, que eso fue muy positivo, y por supuesto, lo que habláramos, pues fuera todo, palabra de cariño, y ahí estuvimos, y nada más, parece que lo estaba esperando el equipo, de verdad, nada más amanecer, pues podía haberse muerto esa noche, estaba muy malito, y nada más, lo primero que hice, fue coger ese teléfono, que yo tenía tan cercano, llamé a Ana, le dijo, Ana, ha pasado una noche fatal, necesito que vengáis, y les faltó tiempo para presentarse aquí, en ese momento, tuvimos la suerte, cuando falleció, de que estábamos todo el equipo de paliativo a su lado, su hermana, con su marido, su hija, y yo, y el marido de su hermana, estábamos allí, estuvimos a su lado, estuvo Ana, del equipo, estuvo Begoña, su enfermera, del equipo, y murió plácidamente, pero ese morir plácidamente, pues, se lo hizo muy fácil, también el equipo, el estar ahí, el saber actuar en ese momento, y pasó prácticamente, de la vida a la muerte, pues, nada, en un suspiro, encerró los ojos, y así fue, así fue, no sé, nos dio mucha paz, mucha tranquilidad, mucho decir, se ha cumplido lo que él quería, rodeado de su familia, yo sé que, no siempre se tiene la suerte, de llegar, ese momento, y que el enfermo, esté tan rodeado de cariño, y sobre todo, de físicamente, estar a su lado, no siempre puede ser, bueno, pues, nosotros, y lo conseguimos, porque llegó un momento, que también quería decir, que el equipo de paliativo, nos plantearon, queréis, habéis pensado bien, lo que significa, que muera en casa, estáis preparados, queréis que sea así, porque si no, nosotros, tenemos, os tenemos que ayudar, os tenemos que enseñar, porque, ya, ese, ese proceso, va a ser diferente, y, lo teníamos tan claro, todas, los tres, las tres, siempre va, porque las que estábamos aquí, constantemente, dijimos, sí, queremos que se cumpla lo que él quería, que se vaya con esa satisfacción de morir en casa, queremos, ¿estáis preparados? Sí, sí, tú me enseñas, le decía yo, tú me enseñas, me decís todo lo que tengo que hacer, entonces, aquella, aquella mesa, ya fue otro momento que pasamos, la mesa de, porque ya estaba acostado, ya no quería levantarse, se convirtió, bueno, en una mesa de, llena de, de todo tipo de medicamentos, todo tipo de medicamentos, me pusieron, en cada cosa, el nombre, qué tenías que hacer en cada momento, cuántas cosas tenías que darle, me decían, si, si tiene, si se ahoga, tal, le dais esto, si tal, no sé qué, nos informaron, y nos lo dejaron tan claro, de cómo teníamos que ir actuando, cada vez que, que uno de los pasos, que fuera dando por su enfermedad, eh, viniera, que, que yo dije, bueno, pues, pues ya está, es que, si hay esto, esto, si hay lo otro, lo que hay que intentar, es que no sufra, y no sufrió, y eso, de verdad, es tan importante, que, ya que hay un cáncer, una enfermedad terminal, cualquiera, que no tiene por qué sufrir dolores el enfermo, que hay suficientes medios para que el enfermo no sufra, pero que ese sufrimiento, pues, ese dolor, se lo quitaron, pues, tanto los médicos de cabecera, como los paliativos, que para eso están, para que no sufra, para que, que ese, ese trance, de pasar de la muerte, de la vida a la muerte, pues, que sea, lo más, lo mejor para él, lo más beneficioso, lo más, no me sale la palabra, que fuera suave, que fuera un paso, que no tiene por qué ser duro, sino, el que poco a poco, se fuera pagando, y eso, de verdad, para mí, yo todo esto, que le, que le, que aporte a mi marido, durante todo el, el final, el final, cuando ya entre con paliativo, se lo debo a ellos, se lo debo a ellos, ellos me enseñaron a pinchar, ellos me enseñaron a actuar, en cada momento, ellos me enseñaron, a, a verle la boca, porque tenía, ya aquí, le salía el cáncer por dentro, eh, cómo tenía que curarle, se le reventó por aquí, y, cómo tenía que afrontar ese momento, las curas, se las hacía yo, pero, ¿por qué se las hacía? es porque ellos me enseñaron, ellos estuvieron ahí, en todo momento, o sea, yo en ningún momento, tuve duda de cómo actuar, y eso a mí me daba, mucha tranquilidad, me daba muchísimo, muchísima fuerza, para decir, porque claro, si tú, en un momento dado, tú no sabes cómo actuar, te pierdes, y entonces, ¿y ahora qué hago? no, y ahora qué hago, no, es que, eso, ellos anteriormente, ya me prepararon, ahora qué hago, no, es que sé lo que tengo que hacer, en cada momento, y si no había un teléfono, donde me ponían con ellos directamente, y eso yo sabía, que ahí estaba el teléfono, y si yo no sé, cómo afrontar esta situación, en ese momento, les llamo, entonces, es que, todos, todos son palabras de agradecimiento, de apoyo, de que la gente conozca, que ese equipo está ahí, que te aporta muchísimo, que te da muchísima seguridad, que, 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 que no solamente, te transmiten, los cuidados, médicos, es que, te dan tanto, te dan su cariño, su apoyo, su, su energía, sus ratitos de charla, tanto, tanto, que, que eso es fundamental, para un enfermo terminal, es que, yo lo que digo, es que, este equipo, tendría que ir por todas, las casas, donde haya enfermos terminales, y, y quiero que se dé a conocer, que la gente sepa, que, que, que ahí están, y que te pueden ayudar muchísimo, que te pueden ayudar muchísimo, y, y la verdad, que ese momento, pues, vamos, hasta la bomba de oxígeno, porque dijeron, si se ahoga, bueno, yo, bueno, ya en cuanto a materiales, ya no, es que, es que, increíble, o sea, para ese momento, podía ahogarse, ¿no? Entonces, nos trajeron una bomba de oxígeno, me enseñaron, cómo tenía que ponérsela, claro, tú ves una olla, y ahora, ¿qué hago? O sea, lo que ellos me aportan, es que en ningún momento, y me repito, me planteé, ¿y ahora qué hago? Sino que, yo sabía cómo actuar en cada momento, gracias a ellos, gracias a ellos, entonces, la bomba de oxígeno se la puse esa noche, me dijeron que había hecho bien, esto, le dolía, o sentía, bueno, o se ahogaba un poco, o sentía que era, respiraba con dificultad también, que tenía que darle, si sentía un poco de dolor también, le pinché, todo, pero eso me lo enseñaron ellos, para mí fue tanta tranquilidad, saber que ellos estaban ahí, y que me habían enseñado, y que, y que yo podía afrontar, afrontar esa, enfrentarme a esa situación, enfrentarme, y abordarla, y actuar, y no quedarme paralizada, porque si te quedas paralizada, no la ayudas, primero, quiero decir, el volverme a reencontrar, ese momento de reencuentro en la pareja, en un momento tan difícil, como es una enfermedad terminal, ya, porque prácticamente sabíamos que, bueno, sí, que podía tener, sus altos y bajos, pero que era una, sabíamos que era un cáncer agresivo, y que, tarde o temprano, iba a tener un fin, ¿no?, que no se iba a curar, eso estaba claro, que también me costó, aceptar, que eso no se iba a curar, pienso que eso, pero en este caso, era muy difícil, ¿qué me aportó?, pues, lo que he dicho antes, el sentirme bien conmigo misma, y decir, es que he hecho todo, es que esa tranquilidad, esa paz, es que he hecho todo, me aportó, una de las cosas me aportó eso, me aportó, la paz que él también me transmitía, me aportó también, el que yo pensé que no era tan fuerte, o sea, ante una situación de esta, yo me he redescubierto, porque me considero fuerte, pero no pensé que iba a ser capaz de ser tan fuerte, pero es que cuando te llega a una situación de esta, nunca sabes cómo, hasta dónde vas a llegar, hasta dónde puedes llegar, ¿no?, y luego, otra de las cosas es que, que me enfrenté cara a cara a la vida, me enfrenté cara a cara a la vida, y decir, bueno, esto me ha tocado vivir, y bueno, y adelante, y otra de las cosas que también, también viví durante todo el proceso, y sigo viendo ahora mucho más, es vivir el momento, vivir el momento, el minuto, yo ya decía, el minuto, ya no esperaba ni al momento, el minuto, el minuto, el momento, eso ha sido siempre un lema, de hace poco para acá, pues sí, siempre tienes planes, pues cuando te vas a jubilar, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a viajar, no sé qué, no sé cuándo, pero a raíz de esta enfermedad, de vivir esto con Eugenio, pues vivíamos, y él también, el momento, el minuto, cuando decían, mañana, digo, mañana no, es que mañana tengo que ir al médico, pero no lo pienses Eugenio, pero para qué, si eso no te ayuda, el pensar mañana tienes que ir a la paz, porque odiaba ir al hospital, lo odiaba, cada vez que teníamos, se ponía malo, pobrecito, se ponía malo, entonces yo le ayudaba, le decía, pero vamos a vivir el momento, vamos a vivir el hoy, de qué te sirve pensar mañana, si dejas de vivir el hoy, entonces, como no sabía lo que podía pasar mañana, pues vivía este momento, el minuto, el momento, el día, y por supuesto, al día siguiente no lo pensaba, pues ya, afrontaremos el siguiente día, otra de las cosas, y luego también, pues lo que os decía antes, él, me aportó, que tengo que cambiar, en algunas cosas, que él me enseñó, por ejemplo, el abrirme más a la gente, en que la gente te pueda aportar, y que tú no sabes en qué momento, esa persona, que está aquí a tu lado, y que a lo mejor ni saluda, pues no solamente, te puede aportar mucho, sino, que necesita también, que le digas un saludo, que le digas hola, o acercarte a ella, o sea, el abrirme más a la gente, el acercarme más, está bien, pues eso, elegir a tu grupo, y tal, el ser más abierto, el, el, lo que él daba, o sea, él, él se acercaba a todo el mundo, a todos le tenía una palabra, con todos le gustaba hablar, a todos le transmitía lo que él sentía, lo que él vivía, sus vivencias, eso, eso también, eso también, y vamos a ver, soy cariñosa, pero a mi manera, a ver, pues también, es importante, aunque me cuesta, dar ese cariño, pero mostrarlo, y aunque es difícil, pero hay como que, no sé, reaprender, no sé si diría así, y ahora sí que digo, si me apetece dar un abrazo, lo voy a dar, y a lo mejor la persona que tienes enfrente, le gusta o no le gusta, pero si llega un momento, pues en vez de decirle hola, pues si le puedo, porque es que me lo están mostrando mucha gente a mí, o sea, a partir de ahí, sí que lo percibo, por ejemplo, yo en el grupo ahora que estoy, que he vuelto otra vez a todas mis actividades, vuelvo a estar en la coral, tenemos en común que nos gusta la música, disfrutamos mucho con la música, y hay gente que expresa mucho el cariño, y eso que ella me da, esa persona, o dos o tres, muy espontáneas, de nada más llegar, hola Lisa, qué bonita eres, y me da un beso, eso lo tengo que aprender, pero lo estoy trabajando, porque eso, eso le doy a él, se lo debo a él, porque él tenía mucha facilidad de, cogía la mano, expresaba que te quería, como te hizo a ti, y no sé, y a mí me cuesta, pero eso lo tengo que trabajar, y eso lo voy a trabajar por él, porque me parece que es importante, que yo cuando lo recibo, también me gusta, pero que yo, no es solamente recibirlo, es que yo también lo tengo que dar, eso también me parece, y por supuesto, otra cosa que quiero decir, es que me pasó, como que, que me sentí muy vacía, me sentí un vacío grande, por, muy, muy, dentro de mí, que tenía como que otra vez llenarlo, pero ese vacío era interior, o sea, había dado tanto, que no había tenido tiempo para mí, pero para mí, en el sentido de reflexionar, de llenarme otra vez, a mí no me vale llenarme, con ir al cine, no sé, con cosas, sino con cosas que me aportaran, y entonces yo digo, ay, qué vacía me he quedado, he dejado de leer, he dejado de escuchar música, he dejado de sentir, yo por dentro, he dejado de, no sé, y ese vacío, sí sentí que, que necesitaba llenarlo, era como, que la jarra la llené, me preparé, la llené, la tuve llena todo el tiempo, pero que durante ese proceso, esa jarra de agua, se fue vaciando, 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 cuando ahora tienes todo el tiempo para ti, y empiezas a decir, voy a esto, voy a hacer lo otro, voy a esto, no sé qué, a llenar mucho, mucho la vida, a decir, bueno, ahora ya tengo tiempo, ya ha pasado todo esto, pues ahora me voy a esto, que no es que la llenen cosas, que son cosas que me gustan, y que disfruto con ella, pero, que lo que no quiero, es que este paso sea, como he estado aquí, dos años sin hacer nada, ahora voy a llenar mucho mi vida, voy a ir para allá, para acá, no sé qué, no, porque ayer una noche mismo dije, no, Elisa, párate, deja un poco la televisión, deja un poco esto, estás dejando de leer, y entonces, no puede ser, venga, venga, salir como, todo aquello que no he hecho, ahora lo voy a hacer, como decir, me voy a recompensar con todo lo que he perdido, no, no sentía esa necesidad, de recuperar esos dos años, es que no siento la necesidad, de recuperar, si la vida es muy larga, como si es corta, cuando llegue, no llegó, y no llegará todo, pero, como que sentía la necesidad, de decir, si vale, ha muerto Eugenio, ya ha pasado tu duelo, bueno, tu duelo, el duelo dura, está ahí, y claro que lo he hecho de menos, y ahí está, ahí siempre va a estar conmigo, pero, pero eso es punto y final, ya se acabó, entonces ahora, tienes que empezar otra vez, otra vida diferente, ¿no? Pero lo que no quiero es que, decir, bueno, es que esto, voy a hacer esto, lo otro, no, no, es decir, no, ahora voy a, voy a empezar a leer, que me parece que es importante, voy a empezar a hacer cosas con tranquilidad, volver, no sé, me vuelvo a repetir, es volver a llenar esa jarra, que se me vació tanto, porque todo lo entregué, que ahora lo tengo que llenar también para mí, él, a ver, en cuanto a lo espiritual, él, era muy creyente, él sigue creyente, tenía muchas dudas, como lo tenemos todos, de si va a haber algo, si no va a haber, dónde iremos, dónde no iremos, bueno, ¿quién no se pregunta, quién no se hace esas preguntas, no? A lo mejor esto se acaba aquí y ya está, pero, pero en ningún momento, o sea, llegó el momento del planteamiento por parte, bueno, de su familia, de su hermana, de si que son creyentes, y que, bueno, pues, si le iba a beneficiar el tema de venir un sacerdote, ¿no? Eso fue otro momento un poco, porque yo, claro, decía, bueno, si viene, si se presenta un sacerdote, él va a pensar, ya, ya ha llegado, porque ese concepto lo tenía, ya ha llegado mi hora, aquí viene el cura, me da la transformación, y es que me voy a morir, yo no quería que tuviera, que pasara por ese momento, ¿no? pero tuvimos la suerte de que tenemos un muy, muy amigo de él y mío, que fue además quien casó a nuestra hija, y que fue también el que en la misma, en la misma iglesia donde, donde se celebró la boda, se hizo funeral, en la misma iglesia donde habíamos unos meses antes, habíamos disfrutado de una boda, ahí fue su funeral, porque era el párroco de esa parroquia, entonces yo habló con él, con José María, tengo mucha confianza con él, y le dije, mira José María, pasa esto, Eugenio está bastante mal, yo sé que, él no me lo ha pedido, pero sí que, a lo mejor me lo agradece, y yo no quiero ser egoísta de decir, pues no quiero darle pasar por ese momento, a ver cómo lo hacemos, y preparé ese momento, que luego me lo agradeció mucho él, pero lo preparé, o sea, que venga el cura y que le dé la extrema opción, no, entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues lo hicimos de manera que, que José María, el sacerdote, le dije, va a venir, y es cierto, va a venir por aquí José María, a ver una, una amiga que, porque era de este barrio, a ver una amiga que, que está aquí en una residencia de anciano, y bueno, ¿quieres que le diga que venga y charlamos un ratito con él? Pero en plan de amigo, y dice, ah, pues sí, pues venga, que venga, pero en plan de eso, de amigo, porque además él lo vino en plan de esto, entonces, fue muy bonito también ese momento, que eso sí lo quiero decir, estaba sentado en el cuarto de estar, la primera vez, luego vino otra segunda vez, que ya estaba muy malito, y ya estaba en la cama, nos sentamos en el cuarto de estar, y por supuesto, ni soltar ni nada, con una persona muy cercana, si no, yo no quiero decir, significaba mucho para nosotros, entonces estuvimos allí, y estuvimos charlando, y fue una charla, una charla de, un planteamiento de su vida, y ahí fue otro momento impresionante, que a mí me enriqueció muchísimo, y dije, jolín, yo este marido no lo conozco, en mucho de sus facetas, porque ahí, claro, cuando hay un momento así, que esperas ya tu final, pues te plantean muchas cosas, y ahí sacó, sacó mucho de dentro, pero muy, muy enriquecedor, mucho, fue un momento, de nosotros tres, solo, José María, él y yo, estábamos los tres, yo le dije, le respeté, ¿quieres que esté contigo? Dice sí, de lo cual se le agradecí, y fue un momento, muy cercano, muy, más que de religión, de tomar, que por supuesto, luego le dio, la extrema unción, bueno, no se llama ahora extrema unción, y, y le dio la comunión, le dijo si quería comulgar, comulgó y tal, y, pero, fue un momento, para él, de replantearse, decir, esto ha llegado a su final, y yo quiero prepararme, y fue consciente, de ese momento, y quise, quiso prepararse, para ese momento, para ese momento, el que fuera, hubiera o no hubiera, lo que fuera, pero sí que, fue consciente, y se preparó, por ese momento, y, y fue un momento, muy, muy, muy nuestro, muy, que nos quedó, nos quedamos muy llenos, los tres, y que cuando se fue José María, estuvimos un rato, en silencio, como, saboreando el momento, que habíamos vivido, fue muy bonito, quiero decir, que si alguien, que si alguien, eso, que nunca imponga al enfermo, que venga, porque él sea, yo que sé, creyente, y tal, ay, es que hay que dar, el astromuncio, no se vaya, que sea siempre, porque él lo pida, porque él lo necesita, porque ese momento, tú crees, que a mí, él no me lo pidió, pero yo sabía, que le iba a hacer bien, entonces, ese fomento, fue, muy, 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 muy nuestro, muy, a él le ayudó muchísimo, se quedó, con una paz, se quedó, con una paz tremenda, y él tenía muchas dudas, lo que podía pasar, pero, se quedó consigo mismo, muy bien, muy a gusto, por supuesto, luego, lo que digo, recibió, la comunión también, estuvimos eso, y fue, es que fue un trato muy cercano, no fue cura, yo me confieso, no, fue una charla, fue un trato muy cercano, y él, le ayudó mucho ese momento, y cuando ya estaba tan malito, él me llamó, José María me llamó, el sacerdote, me dice, ¿cómo está? digo, pues mira, está regular, dice, ¿quiere que vaya? digo, pues mira, si quieres ven, ya sabes que te recibe como un amigo, o sea, nunca, vino una segunda vez, sacó fuerza, yo no sé, ahí fue increíble, porque estaban los paliativos, Ana te lo podrá contar, y Begoña, estaba fatal, no tenía fuerzas para nada, no podía casi ni hablar, no le salía la voz, y él hizo un esfuerzo, que se quedó, un esfuerzo para hablar con él, y expresar lo que él quería decirle, no de pecados, o de decir lo que, no, 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 de decir, soy consciente de lo que me va a pasar, estoy preparado, quiero recibir la comunión, sabes, o sea, todo ese momento, y entonces él le dijo que él ya no le importaba morirse, que él ya estaba preparado, y que ya, pues lo que Dios quisiera, ¿no? Pero hubo una conversación ahí, que sacó una fuerza tan fuerte, o sea, una voz, de dentro hacia afuera, que luego dijo, se ha quedado tan agotado, que es que le vamos a tener que dar algo, o sea, no sé, que se fue muy bien preparado en ese sentido también, que para él le vino, o sea, no es para las familias, sino para él mismo, era un amigo que estaba ahí, que le estaba ayudando, a pasar del trance de la muerte a la vida, era eso, le estaba ayudando, es que le cogió de la mano, y lo único es eso, le dio mucha paz, mucha tranquilidad, y lo único que le estaba haciendo es ayudándole, estar a su lado en ese momento, que fue prácticamente a raíz de ahí, se lo dije yo, al día siguiente ya, estuvo muy mal, muy mal, muy mal, y murió por la mañana temprano, y yo creo que ese momento también fue importante para él.